Vas a ver que no hay muñecos amarrados, vas a ver que no hay velas, velas de colores, vas a ver que no hay velas, velas de pareja. Aquí nosotros trabajamos directamente con el demonio, directamente con Satanás, oiga. Para ser un brujo, para tener poder, hay que tener poder, hijo. Estimado ñaño, para ser un verdadero auténtico curandero, un verdadero brujo, hay que tener poder. Si no tienes poder, no haces nada. Porque de qué sirve que tú amares una fotografía, oiga. De qué te sirve que amares fotos y amares fotos con hilos, y si no tienes poder. Porque si fuera verdad, si fuera cierto, tú mismo harías en tu casa, mi hermano. Tú mismo harías, amarrarías, pondrías las fotos de esta manera, y tú mismo amarrarías con hilos de ciertos colores. O tú mismo harías un muñeco y amarrarías. No, 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 de nada sirve, mi hermano. Por eso que muchas parejas, muchas señoras, muchos ñaños, muchas ñanitas me están llamando y me dicen, Señor, ya me han hecho muñecos, ya me han hecho amarras, ya me han amarrado mis fotos, ya me han mandado al mar, me han mandado a enterrarlo al cementerio, pero no funciona. Yo te quiero decir, mi hermano, esta persona, este humilde caballero que está acá, este humilde conservador, te va a hablar, oiga, te va a hablar toda la verdad, mi hermano. ¿Sabes por qué no funciona? Porque no tienen poder, porque no están experimentados, mi estimado ñaño. Oiga, yo, el brujo de la selva, cuando quiero hacer un amarre, cuando quiero hacer un trabajo de brujería, cuando quiero hacer un encantamiento, un endulzamiento, ¿qué es lo que hago? Mira lo que utilizamos, el brujo tiene que tener artes. Como tú puedes ver acá, mira, ve, trabajamos con la parte íntima del bufeo colorado, de la bufea colorada. Oiga, la parte íntima de la bufea colorada, como tú ves, es igual a la parte íntima de la mujer. Oiga, la gente de la selva, el hombre loretano, el hombre selvático, no me deja mentir, a esas personas que conoce, entiende, acá tiene. Oiga, acá trabajamos con la cola del bufeo colorado, aquí trabajamos con el diente del bufeo colorado. Oiga, mi estimado hermano, tú vienes sufriendo por un amor, tú vienes sufriendo por una mujer, tú vienes sufriendo por un hombre. Nosotros, oiga, te voy a demostrar cómo trabajamos nosotros los brujos de la selva. Yo, el brujo selvático, el auténtico, el verdadero, que vengo de adentro, de río adentro, selva adentro. Mira, mi estimado Ñanito, nosotros cómo hacemos. Nosotros trabajamos en el horario de la noche, no importa el día. Oiga, pero sí importa la noche, mi estimado hermano. ¿Para qué? Para esperar que esta persona, que esta persona de noche a la mañana, oiga, se quede dormido. Oiga, esperamos 11, 12 de la noche para nosotros poder empezar a llamar su espíritu, para poder pasar a cantar, mi estimado hermano. Oiga, ¿cómo agarramos nosotros? Agarramos las prendas de esta manera, invocamos a los espíritus del más allá, a los espíritus infernales, a los espíritus dominadores. Oiga, llamamos a gran Satanás, a gran Lucifer, a gran Luzbel, llamamos a todas las cortes celestiales, a todas las cortes superiores, llamamos a gran Adonai, Elohim, a Riel, a Israel, a Emmanuel. Invocamos a todos los espíritus, a Astaro, Dichema, y a todos, 12 de la noche, para que esta señorita, o este caballero, se quede dormido, se quede un profundo sueño. ¿Para qué? Para que yo, el brujo de la selva, empiece a llamar su espíritu, llamar su sombra, llamar su nombre, por su rato y por su apellido. Oiga, con la ayuda de un pañuelo blanco, nosotros empezamos a llamar así. Oiga, esta es la mujer, llamamos así, suponemos que se llame Rosa María, llamamos Rosa María en este profundo sueño que estás durmiendo, aquí te voy llamando, aquí te voy jalando, por tu rato, por tu sombra, por tu nombre, tu apellido, donde estés, donde te encuentres. Pero para hacer este ritual, para hacer este compacto, para hacer esta unión, tenemos que estar en un lugar apartado, en un lugar oculto, 12 de la noche. Nosotros colocamos la prenda acá, dentro de los dientes del bufeo, colocamos, oiga, la cola del bufeo colorado, colocamos la parte íntima del bufeo colorado, empezamos con todos los aguancangues, con todos los bufeos, con todos los aceites, con todas las cortezas, empezamos levantando, empezamos conjurando y pasamos encarado. Oiga, de noche a la mañana, esa mujer va a empezar a soñar, va a empezar a pensar en ti, está durmiendo, oiga, ella va a empezar a soñarte, mi hermano, ¿por qué? Porque empezamos a levantar la bancada, empezamos a levantar los muertos, empezamos a levantar la sombra, de esta manera, mi hermano. Rosa María, en este profundo sueño que estás durmiendo, aquí te voy llamando, aquí te voy nombrando, por tu rato, por tu sombra, por tu nombre, tu apellido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Te voy jalando y te voy llamando, en esta mi bancada compactada, en esta mi bancada dombradora, en esta mi bancada amarradora. De día y de noche te voy llamando y de día y de noche te voy jalando, compañero blanco te voy jalando y compañero blanco te voy encasando. Y estás despierto que has de quedar dormido, y estás dormido que has de estar soñando, a este caballero que ha vivido a bajar, que a este caballero que ha venido encasar, que lleva por tu nombre el guano. En este profundo sueño, te voy llamando, te voy jalando, por tu sombra, por tu nombre, tu apellido. El nombre de 17, 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 el nombre de 17. Y quiero que en esta hora, en este momento, venga, en forma de mariposa, en forma de dulce, en forma de la revolución, en forma de bien. aquí te voy llamando y te voy llamando y te voy nombrando, en esta ni buena avanzada, en esta ni buena jornada te voy dominando por la hierba de dominio porque te voy apagando por la hierba de dominio porque te voy llamando por la hierba de mando preso y esta hierba de agolocina te voy trabajando y por la hierba de las agobas te voy dominando, en este momento tengo poder, tengo poder oiga, vas a ver cuando pasa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y va llamando en su sombra, va llamando en su nombre y es el Espíritu, vale, vamos esas personas se van posicionando acá y es donde en ese momento que nosotros que yo el brujo de la selva, el brujo compactado cuando ya ha llegado el Espíritu agarramos así, mira mi estimado hermano tan solo agarramos esto tapamos de esta manera acá y lo levantamos y hacemos oraciones mágicas que no te puedo revelar hermano, oiga una vez más yo no trabajo con yo no trabajo amarrando muñecos, yo no trabajo con velas de pareja, no trabajo con velas de colores, no trabajo oiga, quieres mi servicio quieres mi trabajo, visítame tan solo quiero la foto de la persona que te desprecia tan solo quiero la foto de la mujer o varón que se ha ido abandonándote por eso mi ñaño ñañito, ven, visítame es tiempo de que dejes de llorar es tiempo de que dejes de sufrir oiga